¡Peguise! ¡Peguise! No existe el olvido de amor, no existe. Su mente en tiendas muevan historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir. Con paciencia infinita, cantando las calles al final, en un descaro que le va afuera. Tamparas en la noche, ruidos de verdad corría, que esperar, que esperar, que esperar que se vuelva. Que te diga, aquí estoy mi amor, que existe el olvido, aquí estoy mi amor, que vuelva, que he venido. No puedes creer, no existe el olvido, no, 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 no. No, 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 no. Delirio Fremiendo ficción literaria Recuerdos que fueron precaria Espejo maldito que al fin Duplicó toda su vida Andando las calles ajenas De un mes de alfile va a frenar Prepararse en la noche Que voy a revelar tu día Que esperar, que esperar Que esperar que ella vuelva Y que diga Aquí estoy mi amor No existe el olvido Aquí estoy mi amor De vuelta te vencigo Lo puedes creer No existe el olvido mi amor No existe No existe el olvido mi amor ¡Sí, señor! Acostumbrávame en ti, acostumbrávame a reír Padrías que no sé lo que decir Si ni veas de Buenos Aires acudir Ah, ya por estas de por Leyes el novio de amor ¡Oye, amor! Te busqué pues cada vez que tengo tu hombre Y en tus ojos yo vi brillos como aquellos Ah, eso me hay que probar Cuando me dice cantar Y en verano te conoces sobre el mar Y entendí que hay mil maneras de mar Aunque me ha hecho bien Aunque me ha hecho bien Sé que no es fácil para hacer yo ¡Vamos! No hay una sola razón para subir Las cosas chiquen en su punto como el río El río no tiene fin sin te subir en el mar Y hoy estás radiante como Nueva York Y yo estoy pensando en otro lugar No tengo nada que hacer, no tengo nada para amar No tengo nada que hacer, esto no va para amar Esto no va para amar